¡Ey! ¡Esperense, esperense, esperense! Antes de empezar con este divertido video, vamos a darle like, compartir, suscribirnos y a la campanita. Ahora sí, ¡vamos! Y nos llevamos a Melisa, a Fraijanes, a que se engatusara una granseúnte para hacerle pasar el numerito de que luego llegaba el supuesto novio cachándolos a los dos en la supuesta conquista de la dama. ¡Veo usted! Buenas tardes, disculpe con una pregunta. ¿Eso es mentira? Eh, fíjese que yo no soy de acá y me perdí, ando buscando al juzgado de paz porque me quedé a ver con alguien, pero no encuentro el lugar y no sé a quién preguntarle. Aquí pasó un trencito. Ajá. Y eso se lo iba a acabar con el trencito y se lo lleva a la gente para... ¡Y ahora el trencito se lo va a llevar a usted! ¡Ay, no, mi amor! ¡No, mi amor, no! Él va y se va al hospital del... Con él me estás engañando. No, mi amor, ¿cómo vas a pensar que te estoy engañando con él, mi amor? No, para nada. Porque no lo estás abrazando. No, yo no me estoy abrazando. Aquí sí que va al juzgado, que es hasta los lados del hospital. ¿Por qué se está metiendo con mi dulzura? No, yo no... ¡Momentito, joven, que es dulzura de todos los de la mira! No, mi amor. ¿Un beso tiene ahí, mi amor? No, el color del pintalabios de él. No, mi amor, no. ¿Por qué no? Con una pregunta, fíjese que ando buscando al juzgado de paz, porque yo no soy de aquí. Pero no sé dónde está. ¿Usted no sabe? Señor, que a la vuelta había una estación de policía y todo eso no ha ido a contar, ¿eh? ¿Muchacho? Eh, una... ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? ¿Juzgado de qué? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, juzgado de paz, lo voy a llevar a usted. ¿Me está preguntando por qué? Sí, con él es el que me andas engañando. No, mi amor, te lo juro que no. ¿Cómo que no? No, mi amor. Ahorita vamos a arreglar cuantas aquí con estas señoritas. ¿Y qué? Con mi terroncito de azúcar. Solo me está preguntando... ¿Cómo que sí me está preguntando? Hasta pintalabios tenía ahí, mira. No, hombre. No, mi amor, ¿de en serio que no? Claro que sí. No, mi amor, no. ¿Cómo vas a pensar que te voy a engañar a ti, mi amor? Usted sabe que es penado meterse con la propiedad del Estado, ¿verdad? No, yo no... O sea que ya la hizo propiedad de todos los guatemaltecos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, pues que yo solo soy... ¿Para dónde vas, señor? Para seguir vendiendo. ¿Para mí? ¿Y dónde? Venga, señorita. ¿Y lo vamos a arreglar? Yo estaba aquí tranquila esperando. Y él llegó y me habló y me dijo que yo le gustaba y me dijo un montón de cosas. Es porque me preguntó, yo no le dije nada. Me dijo que me iba a llevar a comer y todo, que me iba a regalar de esas cositas que carga, que escogiera la que más me gustaba. Si por eso tenía la mano levantada. Sí, me está diciendo que escogiera la que más le gustaba. Eso fue lo que me estaba diciendo. Yo no le estaba diciendo nada. ¿Qué le pasa si no me estoy riendo con nadie? Mira. Así, así me levantaba y me decía que escogiera. ¿Qué le pasa si no me iba a arreglar esto como debe ser, como manda la autoridad? No, hombre. Yo estoy vendiendo. Pero para... Cantineanos a mi mujer, anda. Eso sí es cierto. Sí me estaba cantineando. Pero una cosa es que hagas algo con él. Si me estaba cantineando, pero que se quede ahí. Esa es mentira. No, no se va a quedar ahí. Pero ¿por qué no? Porque no me da la gana. Mejor vámonos nosotros para otro lado. No. Saludame a él. ¿No me gusta que me anden abrazando a mi mujer? ¿Qué es usted? ¿Pero me ha dejado mi favor, entonces? Sí. Saludame un saludito. Yo estaba aquí tranquila esperando. Y él llegó y me habló y me estaba diciendo cosas. Él me estaba diciendo cosas a mí. Sí, eso es lo que me está preguntando que... No, él me... Que él va a parar a un lugar y que iba a darle... Yo voy a tener que hacer lo que manda la ley. Porque yo no estoy metido con él. No, él me estaba diciendo a mí. ¿Y mi mujer entonces? No, y yo vengo de ser matado ahorita ahí. No, conozco, de verdad que no la conozco. Eso me estaba diciendo, mi amor. Yo la verdad no sé si ahí vengo de ser matado y... No, señora, eso sí ya no me está. Eso sí no me gusta, mi amor. No, de verdad. Yo soy la autoridad. Yo soy... Ay, ¿sabe? Ah, regálenme un saludito, pues. Mira, esto es una bromita. Mira, la cámara escondida. Mira con cariño. Un saludito, pues. Sí, diga adiós, así ve.